Música Encuentro sobre política de formación de maestros, debate abierto sobre la estrategia de formación posgradual. Coloquio, pedagogía, currículo y aprendizaje. Centro Cultural Gabriel Betancourt Mejía, Universidad Pedagógica Nacional. Organizan Secretaría de Educación de Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás, Universidad Externado de Colombia, Universidad de los Andes, Universidad de la Sabana, Universidad Libre, Universidad San Buenaventura, Nodo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo y Nodo Aprendizaje y Didáctica. Presentamos un cordial saludo a la mesa principal, doctora María Cristina Martínez Pineda, Vicerectora Académica de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor Jorge Alberto Silva Rueda, asesor para el aseguramiento de la calidad de la Vicerectoría Académica de la Universidad Javeriana y encargado de la Dirección de Programas Académicos. Y al doctor David Alberto Montealegre Pedrosa, director de formación de docentes e innovaciones pedagógicas, Secretaría de Educación Distrital. En la jornada de la mañana tendremos el primer panel de producción de las mesas, producción de los maestrantes de la SED en torno a la pedagogía. Luego tendremos un receso. Posteriormente tendremos el panel de producción de los maestros del SED en torno al currículo. Enseguida el panel de producción de los maestros del SED en torno al aprendizaje. Y a las doce, pues, haremos un receso para el almuerzo. A partir de las doce de la tarde, en simultánea tendremos las mesas de trabajo con los ejes temáticos de pedagogía, currículo, aprendizaje y pensamiento pedagógico. Y de cuatro a cuatro y treinta tendremos un cierre con las distintas relatorias. Hacemos el llamado para que nos presente sus palabras de apertura a la doctora María Cristina Martínez Pineda, vicerrectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Una bienvenida calurosa y afectiva a esta universidad, la Casa de los Maestros de Colombia. En este sentido, cumplimos en el presente año de estar dedicados exclusivamente a la formación de maestros y maestras. En este sentido, nos congratula que hayan elegido este escenario para estos debates, para estos espacios en los que se pone en escena la producción de conocimiento de los profesores que han optado por cualificarse a partir de los procesos de formación postgradual. Enhorabuena por esta decisión de los profesores y profesoras. Enhorabuena también por esta política de la Secretaría de Educación que adelanta, que realiza, que incluye en sus presupuestos este gesto importante y definitivamente definitivo en la cualificación de nuestros procesos educativos y por supuesto en los propios maestros. Compartir o más bien discutir sobre el tema de la formación de los educadores y en particular aquí de los maestros en ejercicio está hoy y ha estado mucho tiempo como tema central, pero diría hoy que está sobre la mesa, especialmente por esta motivación que ha generado el Ministerio de realizar algunas modificaciones en los procesos de formación de pregrado, en las licenciaturas específicamente. Entonces considero que estos debates que aquí hoy surjan a partir de este evento pueden alimentar seguramente estas otras reflexiones y esta necesidad que tenemos de decirle al país la formación de los maestros y maestras es fundamental en los procesos de transformación social pero no solamente articulados a este concepto de calidad, entre comillas, en el que se suele endilgar al maestro la mayor responsabilidad. Sí estamos seguros que la transformación del sujeto maestro y por supuesto con esta expresión la transformación de las prácticas, la transformación de los contextos en el que interactúo va a ser de un amplio valor, valor social, valor ético, valor pedagógico, valor político, valor estético que seguramente hoy es fundamental. Y aquí cabe entonces contarles que nuestro plan de desarrollo institucional en el presente periodo de 2014 o 2019 está centrado en la formación de maestros para una Colombia en paz y cabe traerlo al presente porque por supuesto que atravesando estos temas de reflexión más allá de los campos teóricos y conceptuales por supuesto que está puesta en escena la dimensión política que nos corresponde trabajar en este proceso de construir una Colombia en paz. Bien, no es ajeno y debo expresarles que me emociona este tema que es parte de mi experiencia vital de formación y también de trabajo educativo, pedagógico e investigativo. Aprovecho para contarles que con un grupo de profesores lideré en el balance del plan de formación de maestros 2008-2012 de la Secretaría de Educación y dejamos trazados algunos lineamientos de política para el trabajo de formación o para el trazado del plan de desarrollo o de formación para este periodo que está próximo a culminar. Y en este proceso de balance y de prospectiva encontramos que la formación posgradual de maestros y así quedó registrado, como podrán conocerlo en algún momento, que circule el libro ya publicado por el IDEO. Entendimos y trazamos que la formación posgradual es una oportunidad, una estrategia fundamental. Y en este aspecto centramos la reflexión en que todo este proceso, voy a anunciar solo tres aspectos para no demorarme y más bien provocar la lectura del texto. El trabajo de reflexión, de acción y de transformación que genera esta formación posgradual se centra especialmente en la posibilidad que tiene el maestro en realizar un trabajo investigativo que crea afectaciones en su propia práctica, que cree y establezca relaciones al menos en tres dimensiones. Relaciones que pueden ser de articulación o de tensión. Lo primero, una relación con su propia subjetividad que cree afectaciones en ese ser, en ese pensarse sujeto maestro, que cree afectaciones en las relaciones que tiene el maestro con su contexto inmediato y más inmediato, llamémoslo así, con su contexto institucional, local, con su relación con las políticas institucionales y locales. Y esta relación entonces no es solo de reconocimiento, sino también de afirmación y también de proyección y de potenciación. Y en tercer lugar, una afectación con los saberes. Su saber disciplinar, su saber específico, con su saber social, su saber político. Y en este orden, por supuesto, que consideramos que la experiencia vital de formación creará una afectación especial. Y creo que esto es lo que vamos a ver y vamos a leer en estos temas que se han elegido. Tres conceptos estructurales y estructurantes en los procesos de formación de un educador. No solo son tres palabras claves, tampoco es solo la definición de los conceptos que podemos citar, como lo planteamos en la ley 115, cuando dábamos estos debates fuertes de cómo íbamos a definir el currículo, de cuál era el lugar de la pedagogía en estos procesos, y cómo y de qué manera íbamos a transitar en ese binomio que siempre trabajamos, entre sí más prioridad a la enseñanza, o si definitivamente los debates iban a estar centrados en el aprendizaje. Creo que es una tensión no resuelta, pero sí cabe advertir que las políticas han tendido más hacia el aprendizaje que hacia la enseñanza, y eso seguramente nos ha mostrado o nos está mostrando varias de las rupturas que tenemos. Por sobre todo, y aquí hablo en nombre de mi universidad, pensamos que, sin que haya, valga la aclaración, sin que haya un animismo y por supuesto pensamiento único, pero yo sí creo que podemos confluir o confluimos en que definitivamente la pedagogía tiene que ser y es un saber fundante que atraviesa el quehacer permanente de los educadores. Muchas gracias, de nuevo por elegir este escenario, auguro el mejor éxito en esta jornada, y por supuesto como universidad estaremos ahí presentes. Gracias. Muchas gracias, doctora María Cristina Martínez. Invitamos al doctor Jorge Alberto Silva Rueda, asesor para el aseguramiento de la calidad de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Javeriana y encargado a la dirección de programas académicos. Buenos días, doctora María Cristina Martínez, Vicerrectora Académica de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor David Alberto Montealegre Pedrosa, director de formación de docentes e innovaciones pedagógicas de la Secretaría de Educación Distrital, apreciados maestros y maestras. La calidad de un sistema de enseñanza descansa sobre la calidad de los profesores. Esta es una idea que se repite en las discusiones sobre calidad de enseñanza y formación del profesorado. Hablar sobre la formación del profesor es pensar en un proceso permanente para toda la vida y en los diferentes tipos de oferta, de escenarios y de apoyo que necesitan los profesores para aprender en cada etapa de su desarrollo profesional. Además, es necesario buscar que la formación sea pertinente. En nuestro país tenemos muchos temas de preocupación relativos a la educación. Se debe atender entre tantas cosas la diversidad, los intereses de los estudiantes, problemas de desplazamiento, dificultades de convivencia, ya sea en las instituciones escolares o al interior de las familias, todo esto afectando profundamente al estudiante. Todas estas dificultades deben afrontarlas a diario nuestros maestros y maestras del Distrito Capital, sumado a lo que representa el tener un currículo actualizado en el área de su competencia. Por ello, la formación de nuestros docentes no solo puede centrarse en lo pedagógico o en una disciplina específica. Es necesario fortalecer su formación y competencias profesionales, entendiéndolas como el dominio de un conjunto de saberes, capacidades, actitudes y habilidades para realizar con efectividad ciertas acciones y desempeñar funciones que pertenecen a este campo profesional. Supone también fortalecer capacidades fundamentales para todo profesor, alto nivel de desarrollo cognitivo, capacidad de establecer relaciones interpersonales, capacidad de reflexionar sobre su práctica pedagógica, capacidad de comunicación, capacidad científica e investigativa, voluntad de aprender e innovación para enseñar. Todo ello exige a las universidades formadoras de formadores el ofrecimiento de programas académicos actualizados, pertinentes y de calidad. Ahora bien, independientemente de lo que se entienda por calidad de la educación, avanzar hacia esta implica coordinar acciones en la formación de educadores, de modo que cualifiquen esas prácticas y actividades pedagógicas, al mismo tiempo que les sea posible desarrollarse como profesional y contribuir desde su quehacer al proyecto educativo de su institución, de nuestra ciudad capital y de nuestra nación. Estoy convencido que esta exigencia ha sido el propósito que ha marcado la formación de los docentes de las universidades comprometidas en este proyecto. Y como todo esfuerzo humano y formativo merece ser compartido, el día de hoy la Secretaría de Educación Distrital nos ha convocado a este coloquio sobre pedagogía, currículo y didáctica, con el propósito de consolidar un espacio de encuentro, una comunidad de diálogo académico, que permita el reconocimiento e intercambio entre los grupos y redes de trabajo alrededor de temas y problemas que orientan los procesos de formación postgradual, y en particular sobre la relación con la investigación desarrollada por maestros y maestras. Se busca compartir las experiencias que han tenido los docentes del distrito en su proceso de formación postgradual, de lo que han significado estos años de estudio en su vida profesional y personal, así como el impacto esperado de sus proyectos de investigación ya culminados. Para ello se han organizado dos espacios. El primero de ellos, ahora en la mañana, es un panel en el cual participarán profesores y directivos de varias universidades y de los nodos de pensamiento pedagógico contemporáneo y de aprendizaje y didáctica de la Secretaría Distrital, en el cual se reflexionará sobre lo que han producido o están produciendo los docentes de la Secretaría en función de la pedagogía, el currículo y el aprendizaje. En el segundo espacio, una hora de la tarde, se han organizado cuatro mesas de trabajo en las cuales maestros y maestras del distrito compartirán un relato pedagógico de su experiencia investigativa, privilegiando la apropiación teórica, metodológica y del conocimiento, así como el impacto y proyección de su proyecto de investigación. Paralelamente estarán expuestos algunos postes con la información de proyectos de investigación elaborados también por los maestros y maestras del distrito. Agradecemos a todo el equipo coordinador en el que hay representantes de los nodos de pensamiento pedagógico contemporáneo y de aprendizaje y didáctica de la Secretaría de Educación Distrital, así como de las universidades San Buenaventura, Externada Colombia, Pedagógica Nacional, Libre, Santo Tomás, Los Andes, La Sabana y La Javeriana. Sean todos bienvenidos entonces a este encuentro acá. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Alberto Silva. Invitamos al doctor David Alberto Montalegre Pedrosa, director de formación de docentes e innovaciones pedagógicas, Secretaría de Educación Distrital. Bienvenido. Buenos días, un cordial y muy respetuoso saludo. ¿Qué puede resultar de luego de echar a andar una política con una estrategia tan importante como la formación posgradual de los docentes en una cobertura de 6.500 maestros y una inversión de 31 millones de dólares durante tres años, al cabo de los cuales logramos la mejor voluntad de las universidades, 16 universidades, 17, que aceptan y se comprometen a desarrollar unos conversatorios temáticos que tienen como centro lo que las investigaciones y desarrollos de los maestros que están en este proceso. Y un grupo de maestros entusiastas, como no hemos visto hace años, en la construcción, en la participación de este proceso, en el debate que genera con mucha pasión alrededor de su quehacer. y personas incluso que no son profesores ni tutores de las universidades que también se hacen partícipes de esta discusión. Es decir, hemos creado, espero que no un monstruo, pero si lo es, que tenga hartas cabezas y que genere el pánico sabroso que genera desencadenar una vida académica inexistente de muchas maneras para los maestros en Bogotá. Es decir, este espacio de los coloquios es un espacio que yo no sé cómo vamos a hacer para mantenerlo abierto y en el diálogo permanente de las universidades entre nosotros como una forma de construcción de ese escenario de desarrollo y formación permanente de los maestros. El martes todas estas reuniones de los encuentros de los maestros para hablar de sus prácticas de los coloquios de testimonios de testimonios que hemos recogido de manera audiovisual de personas de rectores de decanos de directores de programa de maestros de los de los diferentes programas de tutores de los docentes en formación de invitados internacionales de otras personas que han opinado sobre el tema todo eso agites y revuélvase y póngase el 27 en el Hotel Tequendam para decir a ver hemos hecho esta experiencia y ponemos a consideración de la ciudad y aquí entre nos de la siguiente administración que ya estará elegida a ver si salimos de esta angustia no hay otra cosa no hemos podido promover este encuentro del 27 porque si no tiene que ver con los tres principales candidatos no pasa a medios pero el 27 estará resuelto el tema de una manera u otra y ahí queremos colocar como destino esta discusión cuáles son cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades de esta estrategia de manera pública de manera sincera seguramente habrá cosas que ajustar muchas y habrá cosas que vale la pena mantener estamos en medio también de una convocatoria de la última convocatoria que hace para 1200 maestros estas semanas están en ese proceso de inscripción las personas y llegaremos a la meta de 6500 de 9000 que nos habíamos propuesto y no tenemos las cifras de los docentes del 2277 ustedes si me entienden cuando decimos eso que es que cuando le pregunto a uno en otro contexto eso el 2277 y el 1278 es de un nivel de abstracción total pero hay un grupo significativo cuya cifra la secretaría no tiene de docentes de múltiples especializaciones de muchas maestrías y también de doctorados que aparecen en el anonimato en la secretaría de educación y que durante los años anteriores lo hicieron ese proceso de formación y estar en las instituciones educativas y entonces queremos preguntarnos que significa para la educación de Bogotá y por supuesto del país tener ese contingente de docentes con ese nivel de formación que implica en sus colegios y en sus aulas ese nivel de formación que significa en en el desarrollo de las instituciones y de su de sus procesos internos el que haya como en algunas instituciones 50 maestros en este proceso o 70 o sea no puede ser igual la educación de hace 10 o 20 años no va a ser igual algo está cambiando y algo en los próximos años se va a asomar porque eso va a desarrollar unas nuevas prácticas y otras consideraciones entonces a la pregunta ¿qué pasa si uno pone en movimiento todo esto de lo cual estamos siendo partícipes? yo creo que una reflexión importante una capacidad de la educación en Bogotá repartida entre la secretaría las universidades las instituciones educativas y esencialmente de los maestros de pensar la educación y de pensar el ejercicio profesional de la docencia como algo vital en el contexto histórico que nos toca vivir en el coloquio de la de los Andes el director del CIFE decía no el secretario de educación que estuvo ahí decía oiga nosotros no nos hemos puesto a pensar qué hacemos con los 15 mil que van a van a entrar en el proceso de paz y los 300 mil del otro lado soldados unos y otros se entrenaron para el arte de la guerra y hasta lo hicieron 10 mil durante 50 años y cuando llega el momento de decir eso ya no es tan importante ahora lo más importante es esto esas otras personas y más que ello es todas las personas todos los niños y jóvenes que crecieron en el marco de eso cómo nos preparamos la pedagogía tiene una lectura distinta de eso los aprendizajes alrededor del tema y la discusión de currículo una discusión aplazada una discusión no generalizada en nuestras instituciones educativas de todo se habla en una institución educativa menos de currículo aquí entre nos pocos saben de currículo no ha habido formación alrededor de ese tema eso es inevitable eso es un nivel de generalidad de eso no se habla se pasa rapidito la página eso está en el pay ahí léalo ahí léalo ahí y eso ahí no aparece tampoco de tal manera que la discusión importante que tienen aquí en ese contexto histórico alrededor de esas temáticas es de una vitalidad de una importancia inmensa y obviamente no podía ser en otro lugar que aquí en la casa de los maestros como usted tiene en la universidad pedagógica tenía que darse esta discusión y no sabe la complacencia de que las otras universidades en esta nueva forma de actuar también han concurrido para poder adelantar esta discusión preparatoria del 27 cuando ya todo esté decidido para ver los que siguen en esta tarea que piensan con respecto a este ejercicio de estos 3 4 años y logramos que 1200 se conecten a este proceso y se vinculen y los que antes se vincularon a esto cuál es el sentido qué lugar ocupa es lo único que existe en materia de formación o existen otras prácticas aquí tenemos un hijo para terminar un hijo de este proceso que se llama hija bueno el tema de género de la red es un problema inicial la red de docentes investigadores yo no he conocido un grupo de maestros tan entusiastas como ese grupo aparte de que a todos los coloquios han ido además han hecho suyo esto y su idea de seguir adelante la red es otra posibilidad de desarrollo y de construcción importante pero hay también esfuerzos institucionales hay otros ejercicios que se desarrollan en otro contexto en situ por parte de las mismas instituciones que vale la pena reflexionarse entonces en relación con esas otras formas la de antes y la de ahora que lugar ocupa este proceso de la formación posgradual y que significado tiene yo creo que no hay otro escenario a este para ayudarnos a aclarar esta situación muchas gracias a la universidad por su hospitalidad y por la forma como nos acoge a las demás universidades por el entusiasmo en la organización de este evento a la gente de la red pero especialmente a ustedes que son la razón de ser de este escenario muchas gracias muchas gracias al doctor Navidad Alberto Montalegre Pedrosa director de formación de docentes e innovaciones pedagógicas secretaria de educación distrital de docentes